Y luego creo que que el neceser que más os interesa que este también es de... también tiene unos años es de Amazon lo cogí en Amazon y tiene unos años tiene ASA pero yo nunca lo llevo con ASA, lo llevo así tiene una capacidad, o sea veis que tampoco es tan grande, tiene una capacidad tremenda y vais a ver todo lo que viene en él todo lo de maquillaje viene aquí menos las brochas las brochas las llevé aparte que luego os enseño viene así aquí traía un espejo pero se rompió un día de apretar tanto y tampoco nunca lo usé tiene la posibilidad, tiene aquí estas cositas que se sujetan aquí y que podrías mantenerlo de pie pero a mí me estorba, me estorba lo dejo por si algún día cuando viajas a un hotel o demás lo quieres tener pero a mí yo prefiero tenerlo así abrirlo todo y también tiene esto que yo lo utilizo como veis para llevar los lápices y demás y también por aquí tiene sitio, espacio y veis viene petadito pues vamos a verlo va a ir saliendo un poquito al tuntún para poder ir sacándolo todo pero bueno las paletas os las dejo para el final vamos a intentar ir ordenados bases de maquillaje me llevé me llevé la prebase ya sabéis la Just Free viene casi casi gastadita del todo y es lo que he utilizado sobre todo salvo alguna noche es lo que he utilizado me llevé la BB Cream la crema con color pero en realidad es una BB Cream de Jambal ya os he hablado muchas veces de ella es de la gama Sentiva y es súper buena me llevé una de las que compré para probar para la boda la de Tarte la de Maracuyá Luis Clon esta pero esta no la he usado y una noche que iba más arreglada me usé la de Kiko esta que os dije que había llevado para la boda fue la que llevé en la boda la Skin Tone y que es una maravilla las que tengáis piel seca piel cansada mayor esta base es totalmente recomendable me ha ha sido todo un descubrimiento bueno y vamos a meternos aquí vamos a intentar ir por orden dimos la base de maquillaje y bronceador ya os lo he enseñado el de Kiko pero también me llevé un bronceador en crema que fue en realidad el que más usé que es este que me encanta de 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 que me y también me llevé un colorete en crema que es un colorete de estos brillantitos con brillito que es también de bellipo allergenic es en stick igual que el y que trae un montón de producto es súper barato lo he usado un montón y sin embargo sigue teniendo un montón de producto están muy bien estos sticks y muy bien de precio luego el bronceador en polvo y como colorete en el colorete ya sabéis me he llevado algo más este de Kibes está súper bien es en crema está muy bien y aplicado con la esponja queda precioso también con los dedos pero sobre todo con la esponja queda precioso y luego me llevé ahí me pasé porque este de este de Kiko que había cogido de una colección de Kiko que es tipo meteorito pero es colorete no es como los meteoritos no hace el mismo efecto que los meteoritos de Guerlain es colorete pero es un colorete muy 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 sutil que para poner encima del de crema está muy bien y me llevé el Orgams de Nars porque siempre que voy a algún sitio me lo llevo este es el último que cogí aunque está bueno muy bien lleno y este es algo que no me puede faltar y luego como iluminador solo me llevé el Ice Apricot de Mac que es este que es esta monería que es uno de los últimos creo que además creo que ni siquiera lo compré que en una de estas ofertas con un pedido me vino de regalo lo cual es de agradecer porque es el tamaño original luego prebase yo como prebase de rostro utilizo esta como prebase de ojos me he llevado el Penterly de Mac que cuando voy maquillada con muchos brillitos es lo que llevo no sé si lo estáis viendo el Penterly que cuando voy maquillada con sobre todo de noche es la prebase que llevo y también me llevé la Premier Potion de Urban Decay en cejas me llevé mis dos lápices preferidos el de Sephora y el de Kibes los dos súper recomendables el de Kibes baratísimo el otro tampoco es caro pero es mucho más caro que el de Kibes y va fenomenal bueno por aquí sale la paletilla que ya sabéis que como a esto no le funciona y este no funcionó el primer día la primera salida y ya no volvió a funcionar entonces hay que llevar algo para sacarlo estoy sudando puf uah lo siento ya no se oía el ruido pero lo tengo que poner y vamos ya a las sombras en sombras en crema me he llevado esta de Constance Carroll que es bueno no las veo porque sabéis que le había puesto imán y las he tapado pero es este color fantástico precioso son unas sombras buenísimas tengo un vídeo en el que os enseño todas y os hago y os hago reseñas son unas sombras preciosas y esta me gusta porque es muy suave y se ve según como la enfoques se ve o un ligero tono malva o un moradito ya más potente son súper buenas estas sombras y me encantan y luego me llevé una de Sephora que está si os puedo decir es la color son las color full y esta es la número 03 que son así son muy chiquitinas pero están súper bien más que suficiente con todo lo que tenemos es esta y tiene una pigmentación súper súper bonita y un brillo súper bonito es un brillo tipo foil es un color rosado amarronado muy muy bonito que me encanta y luego también en sombra en crema pues me llevé exclusivamente este el número 58 de los Long Lasting de Kiko es un malva más suave que el que suelo llevar pero es muy bonito y esto ya habéis visto en algún look mío que te apaña un un look en tres minutos como mucho luego me he llevado esta paleta es la única paleta grande que me he llevado es la de Pat McGrath que hace muy poquito que os hice un look es esta maravilla ya sabéis una pigmentación fantástica realmente con esta paleta casi me hubiera valido y estas dos paletitas que son en realidad junto con las sombras en crema que os he enseñado que las he usado todas son las que he usado la de Pat McGrath y la que os voy a enseñar a continuación no las he usado para nada bien pues esta son estas paletas que son de una excelente calidad de Too Faced de una excelentísima las mejores paletas de Too Faced que yo haya conocido y creo que son tres tengo que ver si aún las hay porque me las voy a coger porque la uso muchísimo es súper cómoda para llevar de viaje pero es que además incluso aquí la uso siempre porque me gusta mucho lo que llevo hoy en la sombra principal es esta es esta y bueno aparte de ser súper compacta súper cómoda para viajar es fantástica y luego esta de Natasha de Nona que es de la paleta Lop y que ya veis que la tengo tremendamente usada me encanta últimamente me hago la primera transición con esta la segunda transición con esta y el acento me la hago con esta y es lo que llevo hoy y la utilizo muchísimo pues es realmente junto con las de en crema y me he hecho las transiciones con esta pues es la que he usado porque me llevé para tener tonos más naturales me llevé esta que ya sabéis que es también de Too Faced también muy buena es esta ya de hace un tiempo es una paleta impecable fantástica que tiene un montón de sombras tanto brillantes como con brillo con el brillo es tipo foil también que va muy bien para los párpados mayores y secos bueno ya tengo los pelos a la virulé y las transiciones también son muy buenas esta una vez he llegado la he utilizado para maquillar a una novia que ha quedado preciosa porque me parece una paleta ideal para eso pero en el camping no la he usado siguiente delineador sabéis que yo me delineo muy poquito con lo cual solo llevé un lápiz para hacer lo que hoy tengo que es el la línea de agua y el único que me llevé es el lápiz que es una auténtica maravilla este es un tamaño mini es el aquaresis de meca forever es un lápiz tan tan bueno que me dan ganas de sacarme todos los que tengo y no sé si la llegaréis a ver creo que sí y comprarme el tamaño grande porque esto es un tamaño mini y es retráctil es súper bueno está permanentemente afilado y te dura todito el día todito el día yo vengo con él igual que lo he llevado y yo no hay lápiz que me pare que me aguante en la línea de agua porque tengo la línea de agua muy húmeda pues es el único que me he llevado y siempre que me he maquillado me he hecho la línea de agua en negro y me he llevado uno de los 24-7 que es el chaus de Urban Decay para cuando me apetecía solo hacer sobre todo de noche pero para estar en el camping para quedar allí tomando algo y tal una línea por arriba y por abajo en azul y máscara de pestañas labios y listo luego me he pasado con los delineadores porque no sabía cuál llevarme y al final me he llevado unos cuantos bueno llevarme llevé este de que es un Glonlasting de Kiko y que es el negro de Kiko pero tiene un problema que para delinear a no ser no sé creo que irá bien para hacer un ahumado una base en negro pero para delinear no porque es demasiado grueso y te manchas toda lo había cogido con esa intención pero porque con lo que aguantan estos sería fantástico pero no es imposible y de delineadores de labios me he pasado cuatro puertos me he llevado un montón de ellos porque no sabía cuál es cuál es elegir cuál elegir y en realidad he usado el Soar y el Talking Points de MAC que son estos dos el Soar para mí es un básico tengo que tenerlo sí o sí ya es el segundo que tengo y luego me llevé un rojo de Kiko de estos que son súper cómodos este también de Kiko de otra gama uno de Abón que son súper buenos y este de Sephora que va también genial labiales me llevé estos y los he usado todos son los Super Style Mate King Mate ¿qué? Mate Ink de Maybelline que ya sabéis que me encantan y me llevé el 325 el 400 el 80 y el 130 que son geniales hoy llevo puesto el 80 este que duran la vida también y también me llevé uno de los últimos que cogí en MAC que es el Ockis Ink en el número 70 que no tienen 70 no sé para qué les ponen y que va muy bien y aguanta bastante bien no sé para qué les ponen tanto número pero bueno máscara de pestañas me llevé dos de Maybelline esta que es la que más me gusta os enseñé hace poco que ahora no se encuentra la encontré por Amazon y creo que esta es la que la sustituye aunque para mí sigue siendo mejor esta son las dos son la sensacional pero resistente al agua son las que llevan hay la sensacional normal que no lleva esto en azul y tanto en este formato como en este y yo en verano siempre resistente al agua y luego me olvidé de deciros que siempre antes de maquillarme me reaplico la hidratación con luminosidad que ya sabéis que es el soft focus de de Rodial como último paso los meteoritos esos no me pueden faltar ya sabéis me gustan podía haber llevado los compactos pero me gustan más estos estos están casi nuevos y los he usado cada vez que me he maquillado para este aparatejo que ya sabéis que lo utilizo mucho ya sabéis que no moja sino que refresca el maquillaje entre paso y paso sobre todo cuando usas polvos llevé para reponer con el Miss de la reina de Hungría de Omorovica que me encanta y es con lo que relleno esto me he llevado este pero no lo he usado porque el que he usado siempre es este que llevé uno casi acabado con muy poquito lo he gastado y este y he usado este es el que uso siempre y y está todo bueno os voy a enseñar muy rápidamente las brochas que me he llevado me he llevado estas dos estuches que son los dos de José López son unos estuches maravillosos porque veréis lo que llevan cada uno o sea veis que son pequeñitos mirad que pequeñitos son estrechitos pero aquí metes lo que quieras se abren totalmente de forma que son súper cómodos y mirad aquí he llevado los pinceles de difuminar tanto los más anchos como los más más en llama para más detalle como los de aplicar sombras como los pequeñitos del todo he llevado todos tanto para sombras en crema como para sombras en polvo y ya veis me he llevado unos cuantos vienen prácticamente yo creo que todos sucios los he usado toditos y ya en los últimos días no los limpiaba y en la otra mirad todo lo que viene aquí vienen todas las de rostro pues esta me la llevé para base en crema pero no me llevé ninguna base en crema con lo cual viene sin usar me llevé la de Smashbox ya sabéis esta maravilla esta es la de polvos y esta es la de colorete me llevé la de Guaylova el abanico me llevé una de las que os enseñé no hace mucho una mofeta que la cogía en Aliexpress me llevé esta de ciguinas para polvos esta para el iluminador esta es no tiene nombre es de también de Aliexpress esta también os la enseñé de Aliexpress que está super chula para poner el bronceador o hacer el contorno muy ligero esta también para el contorno que no tiene nombre tampoco y esta que es de Opti Makeup que también para el bronceador me encanta y luego ya os enseñé antes la de la de Filorga para los meteoritos pues fijaros algo tan sencillo como esto coge ahí os dije de José López no no es de José López la de José López es más ancha también la tengo estas son de Burglesque cuando vaya a Madrid me he de coger alguna más porque después estas cosas desaparecen y yo me parece una maravilla parece mentira que Burglesque no tenga hoy en día hoy en día en pleno siglo 21 bien avanzado y con la tecnología lo que se mueve ahora todo a través de internet y demás que no tenga la posibilidad de una tienda online no lo entiendo porque yo creo que venderían muchísimo yo compraría muchísimo y estas fundas las repondría siempre porque son buenísimas y es eso me las quiero coger para no quedarme sin ellas porque aquí en una de ellas por ejemplo para un viaje claro para un viaje corto un viaje de una semana o un viaje de unos días esto aquí te llevas esto y es te coge en cualquier sitio una maleta y es una pasada bueno pues yo ya hasta tengo la garganta ya un poco tomada de tanto de tanto hablar espero que os haya gustado que os haya entretenido que os dé alguna idea y nos vemos muy prontito en el próximo vídeo un besito a todas y a todos y ahora ya nos toca portarnos bien no nos queda más remedio chao chao un besito un besito y un besito un besito Gracias.